...se declara culpable y pues sería también el mensaje para los funcionarios actuales que se vientan a contender a un acto real de la ley. Pues, luego se ha instaurado una etapa en donde se va a hacer un proceso. Ellas nos dan el ejemplo de seguir adelante, luchando por su salud y el bienestar de su familia. Una asociación de mujeres sobrevivientes al cáncer de seno, que nos conduzcamos con la necesidad, con la rectitud de vida en el ejercicio de los cargos. El Gobierno Municipal también continúa con casos observados de este tipo de actos de la pasada administración. Sí, y se les está dando el seguimiento de vida. Hay alguna información que ha pedido la propia Fiscalía y que se le ha estado proporcionando. El cáncer de mamá en mi, que presenta el tipo de cáncer más frecuente en la mujer. Nuestro reto es detectarlo a tiempo. Y los trámites con el ministro de Dios es un esfuerzo para crear conciencia y reconocer a todas aquellas guerreras.